Doctor Marcuán, ¿qué significa para el Centro Universitario de la Costa tener este evento, este primer foro de escultores en la que participan 11 países? Bueno, tiene mucha importancia para el Centro Universitario de la Costa y creemos que, o bueno, más bien los propósitos que tenemos en mente que puede cumplir el evento impactan la vida interna del campus, evidentemente, pero también buscan tener un impacto específico en la comunidad. El evento cuenta con la participación de estudiantes de la Licenciatura en Artes, alumnos de este programa están asistiendo a los escultores y ello evidentemente va a tener un impacto en la formación de nuestros alumnos de las artes. El contacto con escultores de nivel, seguramente les va a traer un aprendizaje al que no tendrían acceso de otra manera. Es una experiencia formativa muy interesante, muy importante y eso es un beneficio indudable para el Centro Universitario de la Costa. Además de que obviamente va a impactar y es el 15 días de estar trabajando aquí cotidianamente, también tiene un impacto en el resto de la comunidad universitaria. Por otra parte, lo que buscamos es contribuir de alguna manera a los propósitos que tienen distintas autoridades y actores en Puerto Vallarta en el propósito de diversificar la oferta turística y también de esta manera diversificar el tipo de turista que visita Puerto Vallarta. Creemos que estos eventos contribuyen a convocar un turismo cultural de otro perfil al que está acostumbrado el destino turístico. Y finalmente, queremos, dadas las particularidades de este evento, que repite una experiencia que ya se había tenido en Guadalajara cuando Zuni Ramírez organizaba la Bienal de Arquitectura en el Museo de las Artes. Queremos que el arte se convierta también en un foco de desarrollo social importante. Es decir, Puerto Vallarta tiene un patrimonio monumental, escultórico muy importante. El asunto es que este se ubica en la franca turística y solamente está a la vista del turista o de la población que elabora alrededor de la oferta turística. Queremos que el arte también llegue al resto de la población de Puerto Vallarta y contribuir a que las obras importantes artísticas también sean patrimonio de colonias populares de Puerto Vallarta, con lo que nosotros creemos que contribuimos a generar focos de identificación colectiva local y generar, digamos, sentido de pertenencia en espacios específicos y también orgullo cívico, participación de la comunidad alrededor de la obra artística. Esos son los propósitos del evento. Y ver también, por ejemplo, que esta iniciativa ha sido muy arropada, muy bien acogida por los empresarios, por la comunidad en general, porque están en espera de que una vez que concluyan estas esculturas, pues están esperando a qué colonia va a llegar, tomarlas como patrimonio cultural para los espacios públicos. Sí, a nosotros nos dio mucho gusto que los empresarios compraran muy rápidamente esta idea. Es una idea magnífica cuyo mejor ejemplo es el árbol de los bochos, una escultura que ganó una bienal y Zuni tiene muy bien la referencia de lo que provocó esta escultura en un vecindario, en una colonia de Puerto Vallarta, una colonia popular. Entonces, los empresarios en general, los actores económicos de Puerto Vallarta son conscientes de la necesidad de crear tejido cívico. Es decir, y tejido cívico solamente se crea si los beneficios del desarrollo urbano también alcanzan a la población menos favorecida por este desarrollo, es decir, a los sectores populares. Entre más se deje ahondar esa brecha existente entre sectores sociales, pues se rompe el sentido de comunidad que todavía prevalece en Puerto Vallarta, se arriesga a romper el sentido de comunidad. Y con eventos como este, con acciones como esta, pues tenemos la idea compartida con los empresarios de que se puede ayudar a evitar esa brecha, crear un sentido de pertenencia común a la ciudad, una identificación, digamos, más allá de niveles sociales, a sentirse parte de una ciudad, a sentir el patrimonio cultural de la ciudad también como un patrimonio propio. Eso es de enorme importancia también. Bien, pasaríamos el micrófono a Kemal Tufay, quien es el curador, para que nos comente qué representa este primer foro, su participación y que además sea curador en esta ocasión. Estoy muy feliz de estar aquí en México, de nuevo en Puerto Vallarta. He estado muchas veces en México, la quinta o sexta vez, quizás la séptima. Pero creo que casi todos los artistas, si no es que todos ellos, es la primera vez que están en México en sus vidas, y por ello es importante para ellos estar aquí. La importancia de este foro, de este encuentro, es reunirse juntos y crear juntos. En primer lugar, compartir experiencias, no solo en lo artístico, sino también en lo cultural, porque cada uno de estos 11 países tiene una historia y diferentes culturas. Desde Taiwán, Egipto, Alemania, Grecia, Perú, México, Hungría, Turquía, Holanda, todos son países distintos y diferentes culturas. Estos artistas vienen de distintos países y tienen ellos su propia cultura y experiencias. Y el reunirse y crear juntos, y lo más importante, es crear esculturas a la vista del público. Mucha gente los visita, especialmente los estudiantes de la universidad, y ellos son testigos del proceso de creación de la escultura y cómo se convierte en una obra de arte. El otro punto importante es que al final del foro, las 11 esculturas, o al menos algunas de ellas, se quedarán en Puerto Vallarta por cientos y cientos de años y serán una herencia para la ciudad. Por eso es importante que los artistas dejen algo de su cultura, de su experiencia artística, algo para esta hermosa ciudad y que sobreviva para siempre. Esa es la importancia que tiene este foro y también de los artistas. Bien, ahora pasemos el micrófono para que nos hablen sobre la organización. Conjuntar 11 países, conjuntar 11 escultores, traerlos y que ahora estén trabajando aquí ante los ojos de todos. Háblanos un poco de esto. Claro. Fíjate que significa un gran esfuerzo para la universidad, pero esto lo hemos llevado muy bien hecho porque primero contamos con todo el apoyo del rector, el doctor Marco Antonio Costez Guardado y su equipo que es extraordinariamente trabajador y son muy profesionales. Entonces, sí es un evento muy importante con un grado de dificultad también mayor, pero cuando se cuenta con ese apoyo y esa incondicionalidad y creemos en que el proyecto es muy importante para cambiar el entorno social en el que nos encontramos, es para nosotros como un incentivo. Y sí, la organización requiere de muchos detalles que normalmente los que ven después de que están realizadas las esculturas no se imaginan todo lo que nosotros tenemos que hacer antes para atraer a los artistas. Por ejemplo, es desde escoger al curador, invitar al curador, que el curador acepte, porque en esta ocasión el señor Kemal Tufán muy amablemente aceptó ser el curador a pesar de que es una persona que tiene muchísimo trabajo. Desde hace un año lo invitamos y aceptó el ser el curador. Y el curador es una parte muy importante de la organización porque el curador es el que invita a los artistas de acuerdo al entorno en donde van a realizar las esculturas. Él es el que escoge los proyectos, proyectos que sean fáciles de realizar, que tengan un grado de dificultad posible para realizarlo en 15 días. En las condiciones del clima en que nos encontramos, él escoge el material absolutamente todo. O sea, el curador es una parte muy importante. Y también es muy importante que los artistas que él invitó, que son artistas muy consolidados, gente muy importante en sus países, que aceptaran venir durante casi 20 días, porque es lo que más o menos invierten ellos en su tiempo para estar aquí, que aceptaran también, que tuvieran tiempo de venir. Y después todo lo que requiere, los vuelos, los hoteles, el armar un taller que tiene también un grado de dificultad mayor, porque armar un taller de la noche a la mañana para que tengan todos lo que ellos requieren. Cada uno específicamente necesita ciertas condiciones de trabajo, ciertos materiales y ciertos elementos. El que estén confortables, el que tengan un buen hotel, una comida adecuada, porque cada uno tiene una dieta diferente. Todos detalles, todos esos detalles fueron perfectamente cuidados. Y pues el liderazgo lo tiene el doctor Marco Antonio Cortés Guardado, y es el que nos marca la pauta para seguir con esto, porque siempre desde que fue rector general fue un fiel creyente de que el arte y la cultura es lo que nos mantiene firmes en México, que requiere más que nunca de este tipo de proyectos. Y con la simpatía de estos escultores, porque no son cosa menor, son gente importante, repito, en su país, y que hayan aceptado el venir aquí por honorarios que realmente son nada, con todo lo que una escultura de este tipo costaría en el mercado y con la firma de ellos. Bien, pues le vamos a dar seguimiento a este foro. Hemos estado recorriendo desde ayer cómo van avanzando, cómo van haciendo los cortes del material que están empleando, y pues estará concluyendo con algunas de las esculturas que se vayan a estos espacios públicos aquí en Puerto Vallarta. Les agradecemos esta entrevista para Canal 44 y Radio Universidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.